¡Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a mi canal! Yo soy María Malo y hoy estoy súper contenta de poder estar con vosotros un día más por aquí. Muchos de los que seguís el canal así obviamente diréis qué ha pasado contigo, qué han sido estas dos semanas. Bueno pues, como ya sabéis tengo niños y esos niños han tenido enfermedad. Básicamente ha habido catarro, mocos, vómitos y de todo por mi casa rondando. Entonces dije, bueno me voy a tomar un par de semanitas libres para atenderlos y para no agobiarme demasiado. Y también me venía bien a mí un descansito porque aunque parezca que no, hacer vídeos, grabarlos, pensar esto y lo otro también requiere mucho tiempo y mucha concentración. Así que nada, ya fresca, con todas las ideas en mi mente, ya estamos listos para volver con los vídeos de moda y de tantas cosas más. También tengo otro canal que es el de vlogs y que en ese pues me vais a ver más en mi vida cotidiana, haciendo recetas, limpiando toda mi casa, tips, cositas así, pues otro tipo de temáticas que también tengo. Así que nada, ya dicho todo esto, voy a empezar porque tengo un montón de cosas para enseñaros. Bueno, en realidad no tengo tanto, 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 pero sí que las cosas que tengo son de nueva temporada, así que las vais a tener disponibles ahora mismo. Y también son cosas que van a ser muy interesantes para esta temporada porque además he decidido comprar cosas un poco arriesgadas, con tendencia. Tengo miedo, pero hay que salir un poco de la zona de confort, así que voy a enseñar las cositas. Lo primero que os voy a enseñar es mi pieza favorita de todo el haul y son estas sandalias de aquí que me encantan. Son de nueva temporada, son de Pull&Bear. Normalmente no compro mucho en Pull&Bear, pero últimamente me está encantando todo lo que traen, así que me hice con ellas. Cuestan 29 euros, que me parece un precio bastante razonable para lo que suelen costar las sandalias de cuña, con esparto, suelen ser bastante caras. Así que 29 euros me parecía un precio razonable porque además no tienen nada. A mí me apetecía unas que solo fueran de meter y sacar súper rápido y cómodas. Ya las he utilizado, como veis no tienen etiquetas y son súper, súper cómodas. Esto os lo recomiendo muchísimo si tenéis hijos pequeños y tenéis que andar detrás de ellos porque con esto vais a ir súper cómodas. Además que puedes ir a pasear, puedes ir de compras, puedes ir a cualquier cosa y no te van a cansar para nada, ni te suda el pie, ni nada de nada. Son súper cómodas, además por la tonalidad combina con absolutamente todo, no vais a tener ningún problema tanto en combinarlo con un vestido de flores largo o con esta misma ropa que llevo yo, así toda de beige y las sandalias están muy en tendencia, con vaqueros, con todo. Así que os la recomiendo muchísimo, ya sabéis, de Pull&Bear. Bueno, en Primark compré bastantes cosas y la primera que compré fue esta sudadera de aquí. Las tenían en rebajas casi todas las sudaderas porque me imagino que ya las quieren quitar porque ya empieza el buen tiempo. Pero yo, como aún hace bastante fresquito, la sudadera con vaqueros es lo que más utilizo casi a diario, aunque no me ponga un abrigo gordo, me pongo una sudadera y ya voy súper cómoda. Me encantan este tipo que son crom porque son muy femeninas, hacen una formita al cuerpo que a mí, en lo personal, me parece chulísima. Me apetecía probar con un color súper llamativo, así loco, en plan, pero, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Ya sabéis, por si me pierdo, pues así me encuentran fácil. Entre el pelo y el jasé, no hay pierde. Bueno, pues este color me apetecía muchísimo. Sé que es un color que no a todos le van a gustar, pero está muy en tendencia, los neones y en una sudadera, pues para combinar con chambal, con vaqueros, con pantalón blanco, con cualquier cosa. Está más chulísima. Además, de precio, sin rebajar, costaba 10 euros, que me parece súper bien. Y creo que la tenían rebajada a 5 euros, así que chollo total. Ya sabéis, de Primark. En Primark también compré este jersey de aquí, suétercito. Ya sabéis que me encanta este tipo de suéteres, es súper cómodo, además combina con todo. Y ahora que tengo el pelo rubio, el color negro no puede faltar en mi armario, porque el contraste me parece que queda fenomenal. Este lo tenían rebajado a 3 euros. Son de los que tienen botoncitos en las mangas, que están un poquito abiertas. Y aunque sí que es cierto que ya no hace mucho frío para poner este suéter, todavía a las mañanas te lo puedes poner. Y además es un básico que siempre viene bien tenerlo en el armario, así que por eso lo coge. También de Primark compré esta sudadera, este suéter. Me pareció chulísima, porque es como la tendencia del T.A. Dye o algo así, yo no sé pronunciarlo. Os lo dejaré escrito por aquí. Es una tendencia así como de este tipo de estampado. Me gustó muchísimo el color. El color es azul clarito en una base blanca. Yo creo que es mi tonalidad favorita para vestir y para todo, porque es un color que me da como mucha paz. Así como, no sé, me encanta. Y tiene capucha, que eso también me encanta, porque le da un rollo muy urbano a las sudaderas. También es crop, pero esta es más larguita que la otra. Yo siempre en sudaderas me cojo la talla S o la XS, porque este tipo de sudaderas son muy oversized. Entonces si tú coges una talla muy grande, pues te va a quedar gigantesca. Y aún así es grande, es anchita, pero es que la sudadera es así. Y me encanta utilizarla con pitillos, con de todo, o sea, me parece que voy súper cómoda y muy, muy chic. Me gusta muchísimo. Incluso ponerte una americana por encima también queda súper chulo. Ah, se me olvidaba decirse, el precio de esta era un poquitín más caro, valía 12 euros. Bueno, la siguiente que os enseño es esta camiseta básica de aquí. Sencilla, no tiene nada de nada. El color arena me encanta. Y las rayitas también son básicos en mi armario. Me parece que queda súper chulo, queda muy bonito. Y no sé, os recomiendo este tipo de camisetas básicas porque es como que te salvan cuando dices, ¿qué me pongo? Te pones esto, un vaquero blanco y las cuñas de esparto y ya vas ideal. Y en realidad va súper básica y sencilla, pero va súper bien a cualquier sitio. Entonces os lo recomiendo muchísimo. Además estas valen 5 euros. O sea, que no te estás gastando gran cantidad de dinero. Y estrenas y vas fresca y vas en tendencia. Así que os recomiendo estas. Habían más colores. También había rayas negras y blancas. Y en algún color más también. Siguiendo por camisetas básicas, compré esta de aquí que tiene hasta las etiquetas. Se las voy a quitar. Esa camiseta blanca en un tono rosita. Me encanta este color para vestir en esta época del año. Me parece un color también muy bonito. Un poquito pastel. Ya sabéis que están muy en tendencia. Y estas son las básicas que tienen cuello en pico y manguita corta. Esta es la talla XS porque vienen muy largas. No es que sean tan ajustadas, pero sí que son como muy alargadas. Entonces yo me cojo la talla más pequeña para que venga un poquito más corta. Y aún así viene bastante larga. Fijaros lo larga que viene. Pero bueno, yo la meto por dentro de los pantalones y queda súper bien. Queda muy chula. Y esta es una que siempre tengo que tener en el armario. Estas costaban 3,50€. Y también las tenían en algunos colores. Las habían rebajado a 1,50€. Entonces merece la pena. Yo es que no había la talla que quería. Si no me la hubiese comprado en negro y en azul también. Bueno, la siguiente que os enseño es esta sudadera de aquí. Que me encanta. Esta es súper mona. El color es súper bonito. Es muy parecida al azul, pero en rosa. Y esta estaba rebajada a 5€. Esta sí que me acuerdo, de seguro que la tenían rebajada. Esta me compré la talla XS para que me quedase pues más o menos ajustadilla. Ya veis que aún así es ancha y aunque parezca crop no es tan cortita como lo parece. Pero me encanta. Es súper bonita. Me parece muy juvenil, pero a la vez chic. No sé, es muy mi estilo. Me gusta un montón. Ya os digo, 5€ en Primark. Y también en Primark compré algunos accesorios. El primero que os enseño es este de aquí, que es una cadenita. Bueno, en realidad son dos cadenitas que me encantan. En el otro hall os enseñé esta de aquí que todavía la llevo puesta y me la pongo casi todos los días. Porque las uso muchísimo. Son de bastante buena calidad. A mí no se me han roto ni nada de nada. Así que es verdad que yo me la quito para ducharme, para que no se mojen, no se estropeen tanto. Pero bueno, como valen 3€ más o menos, puedes ir estrenando casi una vez cada 6 meses. Puedes comprarte nueva joyería. Un par de cadenitas y listo. Estas me gustaron muchísimo. Me parecen muy varaniegas. Son muy finitas. El diseño y todo está chulísimo. Me encantan. Así que por eso las compré. Y ya os digo, valen 3€. Y lo siguiente que os enseño es este cinturón de aquí, en color negro, súper básico. Pero es como si fuese de suede, como de antelina, el material como de cuerito. Y me gustó que tuviera tachuelas. Me pareció un tamaño perfecto. Además es finito, cosa que te entra en cualquier falda o pantalón. Me gustó para ponérmelo en la cintura, para entallar o para cualquier cosilla. Siempre viene bien tener este tipo de cinturones. Estos solamente costaron 4€. Este costaba 4€. Y creo que también lo había en color marrón y camel. En camel me gustaría también. Y había varias cosillas más que quería. Un par de sandalias que me gustaron muchísimo. Pero no había mi talla. Así que dije, bueno, pues espero que repongan. Y otro día voy y me las compro. Pero también compré un par de cosillas en Pull&Bear. Aparte de las sandalias, compré dos cositas más. Os las voy a enseñar. Lo siguiente que compré fue este suéter, este polo de aquí. Que no sé si es un suéter, es un polo. Es finito, pero tiene el cuello así como de polo. Y tiene cremallerita. Este detallito me encantó. Está muy en tendencia. Lo he visto también en faldas, en pantalones incluso también. Pero bueno, me gustó muchísimo. Yo lo hubiese querido en manga corta para sacarle más partido en esta temporada. Pero solo tenían este. Este creo que era de la Mid-Season Sale o algo así. Como de las rebajas de media temporada o algo así. Y está chulísimo, me gustó. Lo había también en rojo me parece. Muy chulo. A mí me gusta mucho el negro porque si quieres salir de noche, el negro es tu color. Se me olvidó deciros, este tenía un precio de 9,99 y lo tenían rebajado al 30%. Así que se me quedó en unos 6 euros más o menos. Y la última, pero no menos importante pieza. Atentas todas porque sé que muchas me vais a meterme en set. Pero mirad que estás pensando en ponerte eso. Es este suetercito, camisetita transparente de aquí. No la voy a llevar transparente. O sea, no. La piso llevar con una camiseta por debajo para que no se denme transparente nada. Pero es que me ha encantado la forma de la camiseta. Y yo he visto muchos looks así combinándolo con una americana de cuadros. Por ejemplo, marrones. O sea, darle como un toque súper sobrio a un toque muy, muy loco. Y me ha encantado y quería recrear ese tipo de looks para ver qué tal me quedaban. Y me ha encantado, o sea, usar un vídeo próximamente con las tendencias, cómo llevarlas y todo eso. Porque me ha encantado, en serio. Yo pensaba que el color neón no era para mí. Y me equivocaba totalmente porque en pequeñas dosis y sabiéndolo mezclar bien queda súper chulo, súper bonito. Le da un toque muy diferente a looks, como muy clásicos. Y la verdad que os recomiendo que incorporeis algunas pequeñas piezas así en vuestro armario. Porque os van a dar muchísimo juego. Este lo compré en Pull&Beck. Y este sí que era de nueva temporada. No tenía descuentos. Compré la talla S para que no me quedase tan ajustado. Porque sí que es verdad que esta mallita así no se ajusta demasiado. Entonces me queda perfecto. No me queda demasiado apretado. Y este costaba 9,99. Creo que era un precio muy bueno para este tipo de prenda. Pues nada, familia Malo. Estas han sido mis pequeñas compritas. Ya veis que no ha sido demasiado. Pero sí que las piezas me han encantado. Así que espero que a vosotras también os guste. Dadle like si ha sido así. Y nada, yo me despido de todas vosotras. Muchísimas gracias por haber estado acompañándome. Y nos vemos muy prontito aquí en mi canal en el próximo vídeo. Un besito a todas. ¡Chao! ¡Bye!